Ya elaboró el calendario para lo que será el torneo Tlaxura del 2024, donde tendremos descendido y donde tendremos ascendido. Aunque hay un dato, que para el torneo Apertura, que va a comenzar en el mes de agosto, también del 2024, ya está estipulado que la Liga Nacional tiene que jugar con 12 equipos. Entonces, hay una gran posibilidad como para que también el equipo que se colore campeón de la Liga Nacional de Ascenso, o sea, los dos campeones, el campeón de la Apertura y el campeón del Tlaxura, puedan ir a la Liga Nacional de una vez. Y puede ser también que no tengamos descenso. Cosas como esas se pueden dar, pero a través de una asamblea de la misma Liga Nacional que ya de paso elaboraron el calendario. Aquí está, tengo las cuatro primeras jornadas de la Liga Nacional. Qué bien, ¿verdad? Me alegra porque en otras ocasiones, en otras ocasiones la Liga Nacional se ha atrasado demasiado para poder dar o elaborar un calendario. Aquí está la primera jornada del día sábado 20 de enero. Maratón se va a enfrentar a los Globos de la UPR. Este va a ser el partido que va a inaugurar el torneo. El Vida contra el Real España lo hará a las 7 de la noche, mientras que el domingo la Real Sociedad enfrenta la victoria en Tocoa. Génesis va a enfrentarse al Olimpia a las 5 de la tarde y Motagua lo hará contra Olancho. Esos son los partidos de la jornada número 1. La jornada número 2, Real España versus Motagua, 6 de la tarde en el estadio de San Pedro Sula, podría ser el Morazán. Victoria va a enfrentarse a Génesis a las 8 de la noche, mientras que el domingo Olancho FC va a recibir a la Real Sociedad de Tocoa. El Olimpia se va a enfrentar al Maratón a las 5 de la tarde en la jornada 2 y Lobos de la UPR enfrentándose al Vida a las 7 de la noche en la Sultana del Sur, Cholutec. La jornada 3, Real Sociedad a las 3 de la tarde. Este va a ser un miércoles a las 3 de la tarde. Real Sociedad recibiendo a los Globos de la UPR. UPN, Olancho recibiendo al Real España a las 7 de la noche y Motagua recibiendo al Victoria a las 5 de la tarde. Para el día jueves, Maratón se va a enfrentar a Génesis a las 6 de la tarde y el Vida en la Ceiba recibiendo al Olimpia. En la jornada 4, UPN se va a enfrentar al Real España a las 5 de la tarde. Del sábado 3 de febrero, Victoria lo hará a las 7 de la noche recibiendo a Potros de Olancho. Y el domingo, Maratón se va a enfrentar a las 2 de la tarde al Vida en el Yankee. Olimpia recibe a la Real Sociedad a las 4 de la tarde en Tegucigalpa. Y Génesis en Comayagua a las 6 de la tarde del domingo del 4 de febrero recibe al Club Deportivo Montaguas. Aún las jornadas de la Liga Nacional que ya es oficial que estaría comenzando el 20 de enero. Aquí no hay tiempo que perder. Imagínate que ya estamos hoy en el 21. Significa que estamos exactamente a un mes exacto. Un mes. Hoy estamos en 21 y el 20 comienza un mes. Los equipos no tendrán mucho espacio, en este caso Montaguay y Olimpia, para prepararse. No va a haber tiempo para disfrutar. Únicamente, me imagino, el día de la Navidad, que es domingo el 24. Los equipos tendrán que presentarse de nuevo a la pretemporada. Me imagino el lunes. O regresan hasta el 1 de enero. 2 de enero para la pretemporada. Montaguay y Olimpia, que son los dos equipos que han quedado en la gran final del fútbol hondureño. Ahí está. Así es que usted puede disfrutar de las jornadas ya de la Liga Nacional, Maratón contra UPN, El Vida contra la Real, contra Real España, Real Sociedad contra el Victoria, Montaguay contra Olancho y Génesis contra el Club Deportivo Olimpia. Jornada número 1 de la Liga Nacional de nuestro país. Esperemos un torneo competitivo, un torneo totalmente con mayor aporte de los equipos de la Costa Norte y que le puedan hacer, como quien dice, la competencia al Olimpia y al Montaguay. Lo dijo Salomón Nasa, quien era el director técnico de Maratón, les hace falta a los equipos de la Costa Norte invertir más para poderle competir a Olimpia y a Montaguay, que son los que hasta estos momentos tienen más campeonatos en el fútbol hondureño. Con esto nos despedimos. Gracias, si Dios permite.